Las revistas impresas están localizadas tanto en el campus de Bilbao como en el de San Sebastián. Los tres últimos años de cada revista están en la colección de libre acceso. El resto están en depósito y se solicitan en el mostrador del hall. Son materiales excluidos de préstamo, por tanto, solo pueden consultarse en la biblioteca. Las revistas electrónicas se consultan a texto completo a través de Océano. En la página de Resultados de Océano, las revistas son fácilmente reconocibles por el tipo de documento. Si la revista es impresa, tiene el literal disponible en. Si es electrónica, nos indica que podemos acceder al texto completo. Para saber qué cobertura ofrece una revista, hay que acceder al registro detallado clicando en el título. En primer lugar, tenemos la información relativa a la revista electrónica en el apartado Visualizarlo. Si clicamos sobre los enlaces, accederemos a la revista electrónica desde las bases de datos que la proporcionan. Si lo hacemos desde fuera del entorno de red de la universidad, el sistema nos pedirá que nos identifiquemos con nuestro usuario y contaseña de la cuenta Deusto u OpenDeusto. En el apartado Detalles, tenemos la información relativa a la revista en papel. En el campo Nota de fondos, podemos ver la cobertura de la revista en papel tanto en el campus de Bilbao como en el de San Sebastián. Los intervalos de años indican que tenemos todos los números de ese periodo. Los años entre paréntesis indican que la cobertura no es total.